Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Conociendo Pilotos. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, se preguntarán por qué esta introducción. En la cuarta fecha, fue una cuarta fecha muy atípica. Como todos ya saben, hubo un accidente. El fin de semana no se pudo terminar. Así que esta introducción va simplemente para avisarles que este video va dedicado con todo cariño y con todo respeto a Lissandro Boxler, una excelente persona. Y nada, saludos al cielo y a recordarlo con alegría, como calculo que él hubiera querido. Así que gente, un saludo para todos y Lissandro, mis respetos a vos. Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo tenemos un poquito más lindo. Estamos en la cuarta fecha y hoy hicimos algo distinto. Hoy vamos a ser Conociendo Dos Pilotos y la vamos a cambiar también la mano y vamos a conocer a las chicas de la administrativa. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que estas chicas y estos pilotos nos tienen para contar hoy. Ahí vamos. Nombre y edad. Micaela Arnold, 27. ¿Rol que desempeñás en la categoría de los troncos? Administrativa. ¿Cuánto tiempo hace que trabajás en la categoría? Arranqué este año, pero ya he estado anteriormente. ¿Casada o soltera? Soltera. ¿Dónde salís o salías cuando ibas a bailar? En Santa Fe o en Esperanza. ¿Fuiste algún show o fiestas con el stripper? Sí, una despedida de soltera. ¿En alguna ocasión fuiste infiel? No, jamás. ¿Hiciste topless? No. No, no. Tanga, hilito o culote. Tanga. ¿En una noche romántica qué juega más, la cena o la previa? La previa. ¿Alguna fantasía? Me la quedo para mí. Ahora ella hace lo que... Fé sincera. ¿Va? Va. ¿Nombre y edad? Silvana, 44. ¿Rol que desempeñás en la categoría Los Troncos? Administración y Prensa. ¿Cuánto tiempo hace que trabajás en la categoría? 13, 14 años. ¿Casada o soltera? Soltera. ¿Dónde salís o salías cuando ibas a bailar? Piazza Disco. ¿Fuiste a algún show o fiesta con stripper? Sí. ¿En alguna ocasión fuiste infiel? No. ¿Hiciste topless? ¿Dónde? No. Dudado. ¿Tanga, hilo o culot? Tanga. ¿En una noche romántica juega más la cena o la previa? ¿Alguna fantasía? Sí, pero me la guardo para mí. Bueno, ahora es un tío, papel, tijera. ¿Van a ser cincuenta o apuenta o compuenta? Un apelo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Otra más? Sí. ¿Tanga, papel o tijera? Arriba. ¿Tanga, papel o tijera? ¿Arriba? ¡No! ¡No! ¡Claré, claré, claré! Bueno, ¿qué prendas es? Tiene que tener algo para comer para la próxima carrera. ¿Algo dice? ¿Me escuchás, amigo? ¿Sí? Vamos nomás. Bueno, escuchá. ¿Nombre y edad? Nicolás, Nicolás del Pato y tengo treinta y un años. Está hecho mierda, culiado. Escucha, ¿categoría en la que participas? En TC2000. Muy bien. ¡Joy! Acá cagamos. ¿Casado o soltero, Nico? Comprometido, no. ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Cómo la zafó! Entró a la chicana en tercera. Escucha, ¿un sueño o una meta para cumplir? ¿Un sueño o una meta para cumplir? Terminar mi casa. Va, terminar. Esto se puede evitar, boludo. Vos dale. Aparte que la sinceridad vale. Hacer mi casa y ser feliz en familia. Muy bien. Escucha, tapate los oídos. ¿Fuiste infiel? No tiene que ser precisamente ahora. No, 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 no. Está claro, está claro. Pero estoy pensando porque depende en contexto en que lo mire. ¿Es sí o no? Pero... ¿Es sí o no? Nada más. No. No tiene que ser contigo. No, no, no. No lo coincidero con infidelidad. A ver, para repetirlo para que se escuche. No lo coincidero con infidelidad. Muy bien. Muy bien, señor. Bueno, escuchá. Esta está buena, Nico. ¿Hiciste un trío en alguna ocasión? Sí. Ah, listo. No, pero... Bueno. La pregunta es muy... Bueno, escuchá. Depende de cómo lo mires. Claro. Claro, depende de cómo lo mires. Tiene razón. Aparte, si fue antes de conocerte a vos, cállese la boca, no vale. Está anulado el contrato, olvídate. Escuchá. Esta está buena, gordito. Me muero. ¿Abajo o arriba, gordito? Abajo. Mirá vos, el tipo no le gusta la burla. Bueno, escuchá. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? No mientas en esta porque te juro que te incendio. No me acuerdo. Está hace tres días. ¿Tres días hace? Sí. Mirá vos. Si más no te deja mentir. ¿Alguna vez tuviste sexo con alguien de tu mismo sexo? No. Ahí sale a contestarte rápido. Ahí te separaba ya. Escuchá. Escuchá. ¿Pose favorita? ¿Tengo que decir el número? No me lo acuerdo. ¿Tengo que decir el número 134 o alguna cosa? Verá, dejame pensar, así la contesto bien. Porque el 69 todo el mundo dice el 69. No, bueno, el mío es el 68, por ejemplo. ¿Cómo es? Vos me chupás la pija y yo te doy uno. Dale, boludo. El misionero. El misionero. Muy bien. Escuchá. ¿Cuántas veces al mes tenés sexo? Menos mal que no me toco a mí. Ya te va a tocar. Me incendian allá adelante. Depende el mes, pero... Depende el mes. Vos un fenómeno. Un promedio de... ¿Las dos veces a la noche cuenta como uno o como... Al menos. No sé. Siete. Se pone colorado el tiempo. Siete. Tanto. Bueno. Escuchá. Bueno, escuchá, escuchá. Esta, mira, menos mal que esta tampoco me tocó a mí. En una noche romántica, ¿qué juega más? ¿La cena o la previa? No, no. Hablá con el corazón, amigo. Abrite. Un hombre adulto muestra su sentimiento. ¿La cena? ¿Qué sería la cena? O sea, la... No, no. No, no, no. Te repito la pregunta, escuchá. Dice. En una noche romántica, ¿qué juega más? ¿La cena o la previa? Ah, la previa. La previa. Bien ahí. Bueno, contestaste todo con éxito, amigo. Todo eso se lo preguntás vos a él. Ah, tomá. Y yo que pensé que había zafado. No, no, no. Lo olvidaste. Bueno, tenés, amigo, tenés. Se ha transpirado. Ay, hace calor. Se ha nervioso, ¿eh? Hace calor. Ah, poné de que hace calor. Che, pero no... ¿Listo? No, lo mismo que él te preguntó. Bueno, nombre y edad. Si me tenés que arrimar el micrófono, periodista. Escuchá, Hugo Volpati, 46 años. Bien. ¿Categoría en la que participás? Turismo C. ¿Casado o soltero? Recontra casado con la señora Andrea Soledad Monzón. Completo. Nombre, apellido y DNI, pedíos si querés con él. ¿Un sueño o meta a cumplir? No. He cumplido muchos sueños, pero creo que el más importante es seguir manteniendo... La meta es seguir manteniendo la familia junta y en paz. Excelente. ¿Alguna cábala antes de correr? Esa no me la preguntaste a mí. Ah, no te la pregunté. No, no tengo cábalas. Nunca tuve cábalas. No creo en la suerte. ¿Es vos? No. La mía era no bañarme, pero ya me la cambiaron. Ya te pregunté si había que haber ido a la escuela para hacer la media junta. Pero vos no me quisiste decir, la verdad. A ver ahora. A ver. ¿Fuisteis bien? No. Ya la sabía. Sí, sí sabés que no, boludo. Pero bueno, al margen de eso, lo de menos. Bien. ¿Hiciste un trío en alguna ocasión? No. Bueno. ¿Abajo o arriba? Abajo, arriba, al medio, al costado, haciendo la vertical, como vos quieras. Está bueno de todas maneras. Qué plaga. Bueno, a ver, acá no nos van a dejar mentir. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Y hace como cuatro años. No, creo que fue cuando vos me alcanzaste el vaso de coca para que no te pise, ¿te acordás? Dos años hace, más o menos. Bueno, más o menos. Bueno, esa queda indefinida. ¿Cuál? La respuesta. No, no sé si te la respondí cuando te alcanzaste el vaso de coca. Que tenías miedo que te pise y vos estabas durmiendo ahí abajo. ¿Alguna vez tuviste sexo con alguien de tu mismo sexo? No, nunca. No, me estaba tratando de acordar, pero no. Pero nadie es guapo, ¿viste? Nadie es guapo, ¿viste? Nadie es guapo, ¿viste? Si querés arrancamos ahora. Saco los lentes, ¿sabes cómo te doy? ¿Pose favorita? En la cocina parado, en la mesadita. Uy, qué le... Mi chiquita, con todo el quilombo que huele en los vasos. Esa es la que va como... Con la mesada llena de detergente, cosa que resbale. Que resbale, obvio. Gracias por el aporte. Ahí está, ¿viste? Usaba crema enjuague, yo no detergente, pero me diste una buena idea, porque es más barato el detergente. Y aparte hace pumita, parece que está en el jacuzzi, ¿eh? No, escuchá, hay una promo ahora, en el alvear, está más barato el SIF, y la crema enjuague vale como 4 veces, si acaban pensé a comprar, está buena esa, gracias a mí. A ver, ¿cuántas veces al mes tenés sexo? No sabe, no contesta, ¿paso? No sabe. Te dije, paso. No contesto, no sabe. No me voy a ganar el viaje a Bariloche, pero... No, claramente. En una noche romántica, ¿qué juega más, la cena o la previa? Mirá, yo siempre le digo a la flaca que yo soy romántico, no, pelotudo. O sea que... Sí, sí, ninguna de ambas, olvidate. ¿Ninguna? No, no, yo... Esas son las pocas veces que tenés sexo, digamos. Amigo, morocho, fachero, exitoso, voy a los bifes directamente, no me vengás con la previa, que esas cosas... La previa la hacíamos con los pibes antes del boliche cuando teníamos 17 años. Bueno... Aparte, hay tanto amor en esta pareja que... Nos miramos, miramos, miramos... No, 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 no. Bueno, ahora, al suelo decidan si es prenda o es una apuesta en el piedra, papel y tijera. ¿Piedra, papel y tijera? Una apuesta, primero era la 10, como... No... ¿Una prenda? ¿Apuesta? Una apuesta, bien copada. Bueno, listo. Bueno, ¿qué apuesta? ¿Qué apuesta? ¿Qué apuesta? ¿Qué apuesta? No... No... Con el casco. ¿Qué apuesta? Pará... Es lo posible que sea para hoy, así yo puedo... No, no, seguro. No, es mucho, es mucho. Es muy... Es mucho. Bueno, pero yo lo haría por vos. Yo lo haría por vos. ¿Qué? ¿Perder? Yo lo haría por vos. ¿Perder la apuesta? No, ¿sabes cuántas cosas perdí con vos, de mi puta? Viniste con un amortiguador... Viniste con un amortiguador roto media hora antes de salir a correr, boludo. Vos sos un vago. Cosas que pasan. Ah, bueno. Te lo dije para no decirte que te lo dije. Eh... ¿Qué apuesta? ¿Con todas las mujeres? Claro. ¿El que pierde paga? ¿Por qué siempre tenemos que incluir a las mujeres y pagar? ¡Ah, mirá! O sea, las dos cosas. Te va a pisar la cola, ratón. Sí, olvidate. Bueno. Bueno, vamos a mostrar un asadito. El que pierde, no. El que pierde junta todo el cachivacherío. Genial, porque yo traje perro. Ah, yo lo puedo usar también. Listo, ahí está la apuesta. El que pierde la... Mañana levanta todo. Mañana junta todo el circo. Y el otro se sienta cómodo en un sillón con el mate y su señora esposa llevándole mate y observa. Es correcto. Pero ya lo haces vos. Toda la carrera. Bueno, ahora lo vas a hacer con una justa razón. Vení, vení. Ahora me vas a pegar. Vení, vení. No me quemé. Bueno, vamos. Listo. Entonces, vamos, haga piedra, papel o tijera. ¿Cómo se... diga? ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. ¿A tres? Pará, es a tres. ¡Dame, parme, tres! ¡Vamos, pará! ¿Cuántas oportunidades querés? ¿Es a tres o no? Vamos a hacer las mejores a tres. Es que yo hice papel porque era tres, boludo. Yo sabía que iba a hacer tijera. No, no sabía que iba a hacer. Dale. Bueno, escuchá. No hay nada de esta vuelta a la entrada de la uno. Dale. Piedra, papel o tijera. ¿Te cagaste, puto? Dale. Piedra, papel o tijera. Perdí como perra. ¡Perdí como perra! ¡Puedo hacerlo nunca! ¡Perdí como perra! ¡Perdí como perra! Gracias por ver el video.